Si todos los cumbidos están estando frente a otro ¡Fue, fue, fue! ¡Cállate la blanda! ¡Cúbale! ¡Escúchelo! ¡Cúbale a la avenida! ¡Cúbale a la avenida! ¡Dile a cuando se viva! ¡Cúbale a la avenida! ¡Para que lo bailes y lo vaches, corazón! ¡Cúbale a la avenida! 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 Y los besos de chocan a casa sin depilar Ya quiero escuchar, escuchar, quiero demostrar Y te como todos un filmero sin nada más Y la mamá pasa por mí, así a todos los maracanos Porque yo me he visto de la mamá, ya me he visto ¡Mamá! 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 ¡Mam Se pido a este señor que la fin es por mí, por favor Yo sé que me he equivocado y por eso te pido perdón Son muchas horas de día, son el que son a los que llevan en esta pichón Lo que cambia se lleva un reto en mi corazón ¡Eso es cierto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!